Un hombre ha apuñalado esta tarde a su expareja en plena calle. Ha sucedido en esta plaza de Salamanca, próxima al barrio Garrido. La mujer presenta dos heridas en el tórax. El agresor está detenido gracias a que los vecinos, alertados por los gritos, han podido reducirlo hasta que han llegado los agentes. Hola, ¿cómo están? Los vecinos han socorrido también a la víctima de 45 años que ha sido trasladada de inmediato hasta el complejo asistencial de Salamanca. Hasta allí nos vamos en directo. Paco Gómez, ¿cuál es su estado? La mujer se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Salamanca. Está estabilizada, presenta una herida profunda en el pecho a la altura del esternón, pero en principio no se teme por su vida. Lo que se sabe es que si no hubiera recibido el auxilio de los vecinos, seguramente hubiera sido mucho peor. Sin rodeos la valoración que hoy ha hecho el vicepresidente de la Junta sobre el batacazo electoral del PP el domingo. Escuchen. En su entorno, en el entorno de Pablo Casado, debería haber más Feijó y más Herrera y menos Aznar y menos Faes. Para el PP de Castilla y León, las autonómicas y locales son otro partido y en ellas ya pone sus energías convencido de sus posibilidades de ganar. Mañueco ha reunido esta tarde a todos los presidentes provinciales del partido y ha situado al mundo rural en el eje de esa victoria. El 26 de mayo, el PP tendrá enfrente a un PSOE que nunca se ha sentido tan cerca de una victoria en los últimos 30 años. Aún así, Tudanka, que hoy ha presentado a los cabezas de lista que le acompañarán, no da nada por seguro y llama a una movilización masiva. Antes de las elecciones, el gobierno de Sánchez se comprometió a recuperar los fondos para las exhumaciones de represaliados en la guerra civil y el franquismo. Exhumaciones que hasta ahora sufragaban las asociaciones con apoyo de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Esta que ven que ha comenzado en Burgos es la primera en esta provincia que cuenta con ayuda de la Junta tras aprobarse el decreto autonómico sobre memoria histórica. Está cerca de Atapuerca. Se buscan los restos de siete represaliados. Es temporada de caracoles. Lo saben bien en cocinas como la de este restaurante de los Montes Torozos, donde cada año preparan más kilos, unos 1.500 entre abril y junio. Convertirlos en un plato de gourmet lleva su tiempo y sus pautas de lavado y de condimento. Luego lo vemos. Y mañana el tiempo seguirá estable, aunque notaremos que bajan ligeramente las temperaturas. No serán muchas las provincias en las que los termómetros marquen valores por encima de los 20 grados. Las lluvias solo aparecerán en el norte de la provincia de Burgos. ¡Gracias! ¡Gracias!